Música Alis ka, alis ka Música Música Mipul, gila, gila Maus ka la labri Radayang, dayang, dayang Ako a maakala, ako a maakala, na atitinudili na la la pa. Ay, piri. Piri, piri, piri. 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 Ay, dayang. Ay, dayang, 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 dayang. Sabi, labilin, kaka, 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 ha. Ay, dayang, dayang, dayang. Ay, dayang, dayang, dayang. Ay, piri. Piri, piri. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!